¡Hola! Soy Mila y Marble, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Gañé un osito, papá! ¡Bien hecho, Mila! ¿Abrazo? ¡Un juguete que habla! ¡Papá, eres un osito! ¿Eh? ¡Abrazo! ¿Es una mascota mágica, papá? Sí, es la mascota mágica Cubby. Todo lo que abraza se transforma en un osito de peluche hasta que lo abraza de nuevo. ¡Quiero uno de esos! ¡El tío John ganará uno para ti! ¡Ah! ¡Quiero un osito! ¡Quiero uno que camine y hable como ese! ¡Esto es divertido! ¿Podemos quedarnos así un rato? ¡Claro! ¡Mira mis orejas peluditas! ¡Pst! ¡Morffle! ¡Mira hacia allá, Morffle! ¡Alguien necesita tu ayuda! ¿Dónde está Cubby? ¡Oh, no! Solo Cubby puede transformarnos de nuevo. ¡Morffle, sentirlo! No te preocupes. Lo encontraremos. ¡Allí está! ¡Cubby! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abraza! ¡Allí está! ¡Morffle, transfórmate en un cohete! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Morffle, transfórmate en unnado به! ¡Vamos! ¡Abraza a los bandidos para escapar! ¡Oh! ¡Oh, no! Aquí están. ¡Murple, transforma-te en un robot! ¡Ey! ¡Es mío! Bien hecho, Mila y Morphle. Ahora un abrazo. ¡Abrazo! 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 ¡Ey! ¡Bájanos de aquí! ¡Transfórmame de nuevo! ¿Abrazo? ¡No! ¡Construyamos un gran castillo de arena! ¡Murphle, transforma-te en una excavadora! Bueno, esta es Aqually. Sus poderes mágicos le permiten nadar donde quiera, incluso cuando no hay agua. ¡Sí! ¡Exactamente lo que estábamos buscando! ¡Shh! Aqually, haz una corriente de agua que vaya directamente a la ciudad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Finalmente podemos hacer travesuras lejos del mar! ¡Ahora podemos robar todos los juguetes que queramos! ¡Ay, ay, ay, ja! ¡Y podemos robar todo el helado que queramos! ¡Ah! ¡Me encanta el helado! ¡Ahora podemos destruir castillos de arena que no están en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿cómo navegan su barco por la ciudad? ¡Murphle, transforma-te en un bote también! ¡Mila, Morphle! ¡Esos piratas tienen a Aqually! ¡Usen el aro mágico transportador de mascotas! ¿Aqually? ¡Morphle! ¡Transfórmate en un delfín! ¡Morphle! ¡Lo logramos! ¡Yay! Pero, ¿a dónde se fueron esos piratas? Ay, ¿por qué nos pasó esto? ¡Hacía demasiado calor! ¡Fácil viene, fácil se va! Mmm, sí. Gracias, elefantástico. Más helado. ¡Helado! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una topadora para que podamos limpiar todo este helado! ¡Morphle, no poder transformar! ¡Morphle, muy lleno! ¡El elefantástico está haciendo mucho helado! ¡No sé qué hacer con tanto! ¡Sí! ¡Y no es saludable para Morphle! Deberíamos ir a encontrar a un acompañante humano para el elefantástico. ¡Bien, elefantástico! ¡Muéstrale a Geraldo lo que puedes hacer! Entonces, ¿qué dices? ¿Quieres ser el acompañante humano del elefantástico? ¡No, no, 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 no! ¡Esto es demasiado fácil! ¡Helados de Geraldo no es sólo una fábrica de helado! ¡Yo soy un artista! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Mira! ¡Allí hay un incendio! Pero Gervan, el bombero, se está quedando sin agua. Y Morphle aún no puede transformarse, porque comió mucho helado. ¡Elefantástico! Usa tu helado para apagar el incendio. ¡Guau! Tal vez Gervan, el bombero, podría ser el nuevo acompañante humano del elefantástico. ¡Eso fue increíble! ¡Eres un verdadero héroe! ¿Un héroe? ¡Mmm! ¡Me tomará días limpiar este desastre! Oh, creo que el señor Vanderbuss tiene razón. Hmm, lamento que no te encontráramos un acompañante humano adecuado. Pero no te preocupes. Siempre habrá lugar para ti aquí en la tienda de mascotas mágicas. ¿Hola? ¡Hola! Estoy buscando una mascota mágica para alegrar a los niños en el hospital infantil. ¡Cuáles son losélitos logros divertidos. ¡Muye! En el hospital infantil de la 잎, ¡ żeby aspirarles para maestr memoriales de larewía! ¡Muye! Al and ¡Marfo! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Adiós, elefantástico! ¡Soy el superhéroe más fuerte! ¡Puedo levantar este auto fácilmente! ¡Ayudémoslo, Marfo! ¡Soy un superhéroe también! ¡Y puedo volar! ¡Wii! ¡Woohoo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Barky solo quiere jugar! ¡No muerde! ¡Saca esa cosa de aquí! ¡Deja a esa mujer tranquila, señor! ¡Como sea! ¡Muchas gracias, superhéroes! ¿A quién puedo agradecer por esto? ¿Cuáles son sus nombres? ¡Yo soy... ¡No podemos decírselo! ¡Somos los superhéroes enmascarados! ¡Y tenemos identidades secretas! ¡Devuelve esos trofeos! ¡Nunca me dieron un premio en la secundaria! ¡Ahora soy oficialmente el bailarín de ballet número uno! ¡Nunca me dieron un premio en la secundaria! ¡Ok, ok! ¡Aquí están los premios de vuelta! ¡No, no! ¡Puedes quedártelo! ¡Dice! ¡Mejor en ser atrapado! ¡Somos campeones, Stein! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estamos aquí con quienes recobraron todos los trofeos de las ciudades! ¡Tenemos una pregunta para ustedes! ¿Quiénes son? ¡No podemos decírselo! ¡Somos los superhéroes enmascarados y tenemos identidades secretas! ¡Yo soy Troy! ¡Yo, April! ¡Morffle! ¡Ay! ¡No! ¡Devuélveme eso! ¡Tendrás que atraparnos primero, viejo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mila! ¡Morffle! ¡Los bandidos me robaron mi máquina del tiempo! ¡Ajá! ¡Así es que eso es lo que es! ¡Cometamos un crimen viajando en el tiempo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en una máquina del tiempo también, Morffle! ¡Ahí están! ¡Hora de cometer fechorías en un tiempo diferente, Stein! ¡Esperen! ¡Pero los bandidos! ¡Sin peros, bella dama! ¡Soy el caballero Pitarian Frost! ¡Y están entrando sin permiso a mi aldea medieval! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un dragón, Morffle! ¡Ya verás, dragón! ¡Deja que vuelva con mi verdadera espada! ¡Se acabó la vuelta, princesa! ¡Ahhh! ¿Estás bien, mi princesita? ¡Sí, querido padre! ¡Gracias a estos peculiares viajeros! ¡Ahhh! ¿Mila? ¿Yo? ¡No! Soy la princesa Lila, y este es mi noble padre. ¡Yo soy Mila, y este es Morffle! ¡Morffle! Es un placer conocerlos a ambos. Por cierto, ¿saben dónde pueden estar esos atroces bandidos que robaron nuestro tesoro? ¡Hm! ¡Puede que sí! ¡Morffle, transfórmate de nuevo en una gran máquina del tiempo! ¡Así es! ¡Más vale que corran! ¡No hay dragones en Misiu! ¡Digo, en mi aldea! ¡Somos ricos, Tyne! ¡Sí! ¡Tal vez ahora dejemos de robar! ¡No! ¡No! ¡Entreguen ese tesoro, sinvergüenzas! ¡Oh! ¡Vámonos, Jorn! ¡Se les acabó la suerte! ¡Rápido! ¡Al otro auto! ¡Oh! ¡Qué mal! ¿Usted creó este gran artefacto, señor? ¿Es usted un mago? ¡Oh! ¡No! ¡Soy un científico! ¡Qué curioso! Bueno, si tiene tiempo... ¡Mi noble padre parece estar disfrutando en grande! Bueno, ustedes son bienvenidos a visitarnos cuando quieran. Para que funcione correctamente, inventé un sistema a base de la velocidad de la luz... ¡Creo que lo haremos! ...que es divisible entre únicamente tres confactorios conocidos... ¡Aaah! 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 Me pregunto cómo estarán los dinosaurios de juguete en Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¡Aaah! ¡Genial! ¡Ustedes vinieron a salvarme! ¡Estoy atrapado en esta isla! ¡Y está lleno de... ¡monstruos gigantes! ¡Esos no son monstruos! ¡Son dinosaurios de juguete! ¡No, espera! ¡Van a devorarte! ¡No dan miedo! ¡Son mis juguetes! ¡El rayo de vida del profesor Rashid les dio vida! ¡Guau! ¿En serio? ¡Morphle, transfórmate en un T-Rex también! ¡Esto es increíble! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Mira, Morphle! ¡Nuestros reflejos dentro del señor espejo son muy graciosos! ¡Así es, madame! ¡Ey, Barkey, ¿a dónde vas? ¡Oh, vaya! ¡Adiós, Barkey, es muy amigable! ¡Sí! ¡Cayeron por mi espejo mágico al mundo espejo! ¡Aquí todo es opuesto a cómo es en su mundo! ¿En serio? ¡Eso suena extraño! ¡Quiero regresar a casa! ¿Quieres regresar? ¡No! En este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que les dicen los humanos. ¡Muajajaja! ¡Oh, no! ¡Se escapó! ¡Ahora cómo regresaremos! ¡Todo en este mundo es exactamente lo contrario al nuestro! ¡Hola, niños! ¡Oh! ¡Hola, señor Vanderbuss! ¡Día dónde fue el señor espejo! ¡Vengan! ¡Los ayudaré! ¡Muy bien, Morphle! ¡Transfórmate en un avión! ¿Un avión? ¡No hay agua por aquí! En este mundo, solo pueden volar con uno. ¡Bote! ¡Mira! ¡Es el oficial de policía Peter Freeze! ¡No en nuestra ciudad! ¡Guau! ¡Mira, Morphle! En este mundo, el oficial Freeze es el malo. Y los bandidos son los buenos. ¡El señor espejo fue a mi lugar favorito! ¡El zoológico! ¡Es tan divertido ver humanos! ¡Ah! ¡Por allí! ¡Es el señor espejo! ¡El señor espejo no quiere ayudar! ¡Sí! ¡Pero tengo una idea! ¡Ey, señor espejo! Definitivamente nunca queremos regresar a casa. ¡Nos encanta este mundo! ¿No quieren regresar? ¡Ja, ja, ja, ja! Como dije, en este mundo, las mascotas mágicas nunca hacen lo que los humanos quieren. ¡Mira! Creo que volvimos a casa, Morphle. ¡Ah! ¿Ustedes otra vez? Me gustaban mucho más los otros Mila y Morphle. Venían al zoológico conmigo a reírse de los animales. ¡Ja, ja, ja! Solo míralo con sus pulgares no oponibles. Pues yo estoy contento de que hayan regresado. ¡Bienvenidos a la gran competencia de construcción de casas! ¡Estos son nuestros participantes! ¡Las reglas son simples! ¡Construyan una casa muy linda del material que deseen! ¡Nuestra casa estará hecha de piedra! ¡La nuestra estará hecha de algodón de azúcar! ¡Meh! ¡Nosotros haremos el mejor castillo de arena que jamás hayan visto! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh, olvidé traer cemento! ¡Ahora estos ladrillos no se pegarán bien! ¡Debemos ayudarlos, Morphle! ¡Transfórmate en un camión de cemento! ¡Muchas gracias, Morphle! ¡Ahora tenemos una oportunidad otra vez! ¡Oh, vaya! ¡El algodón de azúcar no se adhiere tan bien como pensaba! ¿Cómo crees que podemos ayudarlos, Morphle? ¡Miel! ¡Sí! ¡Vayamos a buscar algo de miel! ¡Gracias! ¡Esto es perfecto! ¡Ahora finalmente tenemos tiempo para construir nuestro castillo de arena! ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Oh, no! ¡Espera, Morphle! ¡Tengo una idea! ¡Tres, dos, uno! ¡Y se acabó el tiempo! ¡Veamos qué han construido! ¡Ah, muy lindo! ¡Y fuerte! ¡Es bonito! ¡Mmm! ¡Y también delicioso! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Eso es asombroso! ¡Y tan grande! ¡Se merecen el premio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Caí en su truco! Pero no tienen una casa, así que no puedo darles el premio. ¡Está bien! ¡Nos alegra haber ayudado a los otros equipos! ¡Entonces le doy este premio a... ¡Ustedes! ¡Por construir una casa... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Con tan buen gusto! ¡Muchas gracias! ¡Pero no podría haberlo hecho sin Mila y Morphle! ¡Y como recompensa! ¡Pueden comer toda la casa ustedes mismos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, Morphle! ¡Es hora de un cuento! Había una vez... ...una mamá pato cuyos huevos estaban por romperse. Cuando lo hicieron, salieron pequeños bebés pato. Todos eran súper adorables y suaves. Excepto uno de los patitos. Era diferente, porque era grande y rojo. Y no tenía plumas. Y en lugar de hacer cuac, sonaba así. ¡Yo, ser patito! Quería jugar con sus hermanos y hermanas. Pero decían que era feo. Y se burlaban de él. ¡Molos! Sí. Los hermanos y hermanas del patito eran muy malos. Hacían que el patito se sintiera muy triste. Tan triste que se fue volando a jugar solo. Y cuando estaba allí solo, muy triste, de pronto apareció un dinosaurio gigante. Persiguió al pequeño patito. El patito voló por su vida. Había grandes dinosaurios por todas partes. Entonces voló hacia las garras de un dinosaurio volador gigante llamado Pterodáctilo. El pequeño patito estaba seguro de que el Pterodáctilo se lo comería. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? ¡No! ¡Morphle, no saber! Porque era la verdadera madre del patito. ¿Verás? El patito no era realmente un patito. Cuando era solo un huevo, accidentalmente rodó hacia el nido de los patitos. El patito creció más y más. Hasta ser tan grande como su mamá. Fin. ¡Dinopatito! ¡Ira a ver hermanos y hermanas! ¡Oh, sí! ¡Esa es una gran idea! Entonces, el dinopatito regresó para visitar a sus malos hermanos y hermanas. Y estaban tratando mal a un nuevo patito porque tenía pies grandes. ¡Malos! Sí. Y el dinopatito rugió muy fuerte. Y ahuyentó a sus malos hermanos y hermanas. ¡Y vivieron felices para siempre! ¡Fin! Mi rayo de crecimiento puede usarse para convertir estas pequeñas plantas en grandes árboles. ¡Eso es fantástico! Recórcholis, la batería se está agotando. Eso me pasa por comprar esas imitaciones baratas. ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Es un pájaro gigante! No se preocupen. ¡Lo encogeré de nuevo! ¡Oh, oh! Dejó de funcionar otra vez. ¡Morphle! ¡Transfórmate en un pterodáctilo! ¿Un pájaro gigante? No en mi... ¡Oh! ¡Ey! ¡Regrésame mi sándwich! ¡Espero que te dé indigestión! ¡Está buscando más comida! ¡Hagamos que nos siga fuera de la ciudad! ¡Ey! ¡Hola, pajarito! ¡Rápido, Morphle! ¡Mira, Morphle! ¡Es la granja de Bob el granjero! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Aquí, el pájaro tendrá suficiente para comer hasta que llegue el profesor Rashid! ¡Yay! ¿Qué le pasó a todo mi maíz? ¡Sólo queda una mazorca! Hmm... Podemos encargarnos de eso. ¡Asombroso! ¡Esa tiene que ser la mazorca ganadora del premio! ¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a atraparte! ¡Estamos jugando atrapadas! ¡Nunca van a atraparme! ¡Vamos, Morphle! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¿A dónde se fueron? Mila, Morphle, ¡salgan, salgan de donde quiera que estén! Hmm... ¿Dónde podrían estar? ¡Morphle, ¡transfórmate en una super motocicleta gigante! ¡Gigante! ¡Morphle, ¡transfórmate en una super motocicleta gigante! ¡Gigante! 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 ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Je, je, je! ¡Eso fue divertido! Y te tengo Creo que están en la recámara ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Es Morphle! ¡Hocus Pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Se esconden bajo la cama! ¡Ay no! ¡Morphle! ¡Para caídas! ¡Atrápame si puedes! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Esto fue divertido! ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! ¡Marfo! ¡Transfórmate en un globo de aire caliente! ¡Vamos, Marfo! ¡Guau, Mila y Marfo! ¡Esta es la presentación escolar más extraordinaria que he visto! ¡Pero aún no nos han dicho de qué se trata! ¡Es acerca de los animales de la jungla! ¡Guau! ¡Guau! ¡Veamos! ¿Qué animal creen que es este? ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Es esa una serpiente? ¡Je, je, je! ¡Es un lindo mono! ¡Mono! ¡Ey! ¡Otro mono! ¡Hola! ¿Quieres salir y jugar también? ¡Oh, no! ¡Morfo! ¡Transfórmate en un tigre también! ¡Guau! ¡Gracias, Morfo! ¡Eso estuvo cerca! Este es el final de mi presentación ¡Aprendimos que los animales de la jungla son divertidos! Pero a veces también pueden darnos algo de miedo ¡Mila! ¡Esta fue la presentación escolar más interesante que he visto en mi vida! ¡Calificación de 10! ¡Yay! ¡Je, je, je! ¡Gracias, Morfo! ¡Terminamos! Con mi último invento, tú podrás transformarte como lo hace Morfo ¡Genial! ¡Soy un gato! ¡Ahora no podrás alcanzarme! ¡Intenta transformarte! ¡Ahora! ¡Perogectilo! ¡Oh, sí! ¡Gran idea, Morfo! ¡Juguemos a ser dinosaurios! Ya sé qué dinosaurio quiero ser el más grande de todos ¡Oh! ¡Guau! ¡El argentinosaurio! ¡Resbalar! ¡Mira mi cola gigante! ¡Oh, no! ¡El invento se rompió! Ahora no podré regresar a mi propia forma. ¡Profesor Rashid! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Tengo que volver con el profesor Rashid! ¡Pero soy tan grande! ¡No puedo atravesar esos árboles! ¡Murfle, transfórmate en una grúa! ¡Oh, no! ¡Murfle, estoy atorada! ¡Murfle, transfórmate en un robot gigante! ¡Guau! ¡Lo siento mucho, profesor Rashid! ¡Rompí su invento! ¡Y ahora no puedo cambiar de forma! ¡Está bien! ¡Lo arreglaré en un momento! ¡Mila! ¡Transfórmate en Mila! ¡Puede quedarse con esto, profesor Rashid! ¡De ahora en adelante! ¡Dejaré las transformaciones a Murfle! ¡Murfle, transfórmate en un dragón! ¿Qué? ¡Murfle volvió a la normalidad! ¡No te preocupes! ¡Murfle recuperará sus poderes mágicos en 10 segundos! Este es Nolly. Es una nueva mascota mágica. Puede quitar los poderes de otras mascotas mágicas de manera temporal. Por eso no puede estar junto a las otras mascotas mágicas en la tienda. ¿Lo cuidarían por mí? ¡Claro, papá! Podemos jugar al escondite juntos. Pues, nos vemos luego. ¿Oíste eso? Con esta nueva mascota mágica, por fin derrotaremos a Murfle. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Murfle, transfórmate en un robot gigante! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez no! ¡Oh, no! ¡Murfle, hay que escapar! ¿Dónde están? Ese refrigerador es muy rojo. ¿No lo crees? ¡Veamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los encontramos! ¡Corre, Murfle! ¡Murfle, transfórmate en algo para ocultarnos otra vez! ¡Murfle, aún no puede transformar! ¡Oh, no! ¡Tenemos que esperar! ¡Ja, ja, ja! ¡Los atrapamos! ¡Murfle, transfórmate en un... ¡Murfle, transfórmate en un... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pueden hacer nada! ¡Espejo! ¡Ahora, Noli no podrá usar sus poderes mágicos por 10 segundos! ¡Oh, no! ¡Murfle, transfórmate en un robot gigante! ¡Corre, Stan, corre! ¡Salgamos de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, guau! ¿Un regalo para mí? ¿Me hiciste un collar de conchas? ¡Gracias, Murfle! ¡Lo atesoraré por siempre! ¡Escuchaste eso, pirata Phil! ¡Esa niña tiene un tesoro! ¡No! ¡Murfle, transfórmate en una lancha veloz! ¡Devuélvenme eso! ¡No! ¡El tesoro es nuestro! ¡Espera! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Mira! ¡Esos marineros de agua dulce, Phil y Maurice, andan tras un tesoro! ¡Vamos a mostrarles cómo se hace! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Los piratas del cielo tienen el collar de conchas! ¡Debe ser valioso! ¡Recupéralo, pirata Phil! ¡Murfle, transfórmate en un dragón! ¡Bah! ¡Es solo un collar de conchas! ¡Pero no importa! ¡Si Phil y Maurice lo quieren! ¡No podrán tenerlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esos respiradores de oxígeno andan tras un tesoro! ¡Pero somos los piratas número uno en el universo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te lo mereces! Los piratas marinos son los únicos piratas reales. ¡Retráctate! Siempre eres así. Nunca haremos crecer la industria si no innovamos. De cualquier modo, puedes decir quién es un verdadero pirata. Tu socio ni siquiera tiene el acento. ¡Guau! Eso duele. ¡Guau! Vámonos a casa, Murphle. Y dejemos que sigan discutiendo. Tengo la sensación de que esto es mucho más profundo que tu collar de conchas. ¿Llamas a eso un barco pirata? Me río de tu tecnología del siglo XVI. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! Entonces, ¿quieres puñetazos, eh? ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos! ¿Qué no podemos llevarnos todos bien? ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Mis pacas de Eno se están incendiando! ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos. ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¿Qué es ese sonido? ¡Oh, no! ¡El campo de maíz también se incendió! ¡Hay palomitas de maíz por todos lados! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué demonios estará causando todos estos incendios? ¡Miren! ¡Es un dragón! ¡Le dio un resfriado y está estornudando! ¡Fuego! ¡Y se dirige a la ciudad! ¡Oh, oh! ¡Tras él, Murphle! ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Murphle, transfórmate en un camión de bomberos! ¡Mira, Murphle! ¡El dragón está cerca del hospital! ¡Doctor Abraham, hay un dragón enfermo en la ciudad! ¡Oh, no! ¡Hola, muchachote! Tengo algo de medicina para ti. Mila, Marple, necesitamos su ayuda. Mi padre se lastimó el pie y ahora no puede entregar ninguno de sus premios. Marple, ¡transfórmate en una motocicleta! ¡Espere! ¡Usted ganó este premio! ¡Vuelva! Mila y Marple, ¿están aquí para ayudar, papi? ¡Estupendo! ¡Subamos estos premios y movámonos! ¡Guau! Marple, necesitarás hacer algo más grande para eso. ¡Transfórmate en un camión de volteo! ¡Miren! ¡Ahí está nuestro primer ganador! ¡Ganaste el premio por ser el perrito más lindo! ¡Tú te llevas el premio al mejor surfista! ¡Tú ganas el premio al mejor mecánico! ¡Pero dice la chica más linda! ¡No, Marple! ¡Te equivocaste! ¡Dale el premio al mejor mecánico! ¡No, no, no! ¡Este está bien! ¡Lo conservaré! ¡Tú ganas el premio al mejor monstruo de las nubes! ¡Pero soy el único monstruo de las nubes! ¡Muchas gracias, Mila y Morpho! ¡Entregamos todos mis premios! ¡No, papi! ¡Todavía hay un premio más por entregar! ¡El premio al mejor papá! ¡Miren, niños! ¡Un delfín! ¿Cómo podría un viaje al océano ser mejor que esto? ¡Morpho! ¡Transfórmate en un autobús que pueda sumergirse en el agua! ¡Miren ahí! ¡Es un cardumen! ¡Ah! ¡Y por allá, medusas! ¡Y una ballena! ¿Qué tal, señorita? ¡No, espere, señorita! ¡Ah! ¡Un tiburón! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Aléjate de él, Morpho! ¡Oh, cielos! Este lugar es peligroso. Será mejor regresar. ¡Oh, no! ¡Es el gigante marino! ¿A quién llamas, gigante marino, hombrecito diminuto? ¡Soy Neptuno, rey del mar! ¡Hola, Neptuno! Estamos en una excursión escolar bajo el agua. Nos estábamos divirtiendo mucho hasta que apareció un tiburón. ¡Ah! ¡Ese tipo no es tan aterrador! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se ha ido! ¡Así que déjame ayudarte a hacer que este sea el mejor viaje escolar de la historia! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Yay! ¡Guau! ¡Oh! ¡Yay! ¿Es seguro? ¡Tan seguro como puede ser! ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Oh, ju, ju, ju! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wee! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias, Neptuno, por hacer de este el mejor viaje. ¡Sí! ¡Inolvidable! Fue un placer. Vuelvan a visitarme cuando quieran. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Escuchaste eso, Morphle? ¿Qué sucede, April? Un monstruo gigante acaba de robar una de mis manzanas y se fue por ahí Oh, eso suena aterrador Morphle, transfórmate en un robot ¡Hey! ¿Qué es esto? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Un monstruo acaba de robar mi tienda! ¡Se fue por ahí! ¡Estamos en eso! ¡Hey! ¿De dónde vino este dinero? ¡Veamos cómo van mis pollos! ¡No me voy de aquí! ¡Mila! ¡Morphle! ¡Un monstruo gigante acaba de robar mis huevos! ¿Qué voy a hacer? ¡Mire! ¿Este dinero estaba aquí antes? ¡No! ¡No! ¡No estaba aquí! ¡Yup! ¡Perirú! ¡Efectivo constante y sonante! Creo que el monstruo lo dejó Creo que no estaba robando realmente ¡Mira, Morphle! ¡Hay huellas! ¿Para qué necesitará todos estos comestibles? ¡Morphle no sabe! ¡Oh! ¡Mira! ¡Para hornear un pastel de cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Llegaré tarde a las elecciones para alcalde! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un auto! ¡Oh! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Con este rayo que le robamos al profesor Rashid! ¡Podemos dormir a quien sea! ¿Ah? Y con el alcalde dormido ¡Nadie podrá evitar que ganemos las elecciones! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos con el alcalde? Tengo una idea Esta cadena de oficina será para el próximo alcalde Y como todos los años ¡El único candidato es... ¡El alcalde! ¡Pero, ¿dónde está? ¡Nosotros seremos los nuevos alcaldes! ¡Los alcaldes bandidos! ¿Entiende, Stein? Cuando nos convirtamos en los nuevos alcaldes Prometemos juegos de computadora gratis para todos ¡Esperen! Soy yo, el alcalde Cuando me convierta en el nuevo alcalde otra vez ¡Prometo que todos recibirán... ¡Helado! ¡Esto es una gran campaña, señor alcalde! Playas más limpias son exactamente lo que nuestra ciudad necesita ¿Eh? ¿Qué es eso? Nosotros realmente limpiaremos las playas ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ups! ¡Ups! Necesitas ayudarlos, Morph Quiero decir, señor alcalde ¡Los ayudaremos! Vamos a arreglar esto para que sople ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Eso fue increíble, señor alcalde! ¡Wow! ¡El alcalde está plantando más árboles! ¡Esto es exactamente lo que la gente quiere! ¡Vamos a cortar sus nuevos árboles! ¡Sí! ¡Con estas tijeras gigantes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mor! ¡Alcalde! ¡Tiene que detenerlos! ¡Wow! ¡Alto! 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 ¡Wow! ¡Nos salvó otra vez, señor alcalde! ¡Y las elecciones son esta tarde! ¡El ganador de las elecciones! ¡Y el nuevo alcalde de la ciudad es... ¡El alcalde! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Las letras mágicas desaparecieron! ¡Tenía todas las letras del abecedario en mi camión! ¡Esa es una de ellas, papá! ¡Ah, sí! ¡Es la T de tronco! ¡Mira allí! ¡En ese coche amarillo! ¡La C de coche! ¡Y la Y de yendo despacio! ¡Tomen esto! Todo lo que atrapen con este aro transportador terminará en la tienda de mascotas mágicas. ¡Mira allí! 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 ¿Pueden juntar todas las letras por mí, Mila? ¡Claro, papá! ¿Comencemos con la A, Morphle? ¡Avión! ¡Eso es! ¡Busquemos un avión! ¡La H de helicóptero! ¡Ve! ¡Bahía! ¡Tienes razón! ¡Mira, Morphle! ¡La O de océano! ¡Gracias! 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 Marca el lugar ¡Murfle! ¡Transfórmate en una excavadora! ¡Allí está la G! ¡En el garaje! ¡Sigamos buscando, Murfle! La B de desierto La B de volcán La N de nieve La J de jungla Es la E de elefante ¿Conoces algún otro lugar especial Donde podrían estar las letras mágicas? ¡M! 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 ¡Es Marte! ¡Tienes razón! ¡Vayamos a Marte! ¡A! ¡M! 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 Es la S de satélite Oigan, ¿buscaban a esta pequeñita? La U de Universo Iba a visitar al profesor Rashid, pero me perdí ¡Descuida! ¡Te llevaremos allí! ¡Oh, caramba! ¡Mira! ¡Es la L del laboratorio! Hmm, tal vez eso también explica por qué hay una Q en mi experimento de química Solo faltan algunas más, Morpho Y creo que sé exactamente dónde encontrarlas F es de apagar el fuego P es de policía R es de rugido rápido ¿Sabes dónde podemos encontrar la Zeta, Morpho? ¡Ah, zoológico! ¡Así es! ¡Ya! ¡Te cae! ¡El canguro! ¡Hola, Mila y Morphle! ¿Qué los trae al zoológico? ¡Estamos buscando todas las letras mágicas! ¡Y solo nos falta la Z de zoológico! Bueno, parece que tus amigos te están esperando ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Es buen jugar! ¡Sí! ¡Oops! ¡No sé buscarla! ¡Morphle cansado! ¿Eh? ¿Morphle no jugar? ¡Morphle no jugar! ¡Duplicar, Morphle! ¡Orphle jugar! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Aburrido! ¡No! ¡Pintar! ¡Paredes! ¡Oh! ¡Orphle jugar! ¡Ah! ¡Problemas con Orphle! ¡No Orphle! ¡Sino Orphle! ¡No Orphle! ¡Ah! ¡No! ¡Ouch! ¡Ee-e-e-e-e-e-e! ¡No bien! ¡Orphle! ¡Oh! ¡No! ¡Aburrido! ¡Ah! ¡Pable de aso! ¡Basta! ¡Aburrinos! ¡Aburrido! 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 ¡No ser divertido! ¡Aburrido! 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 ¡Aurrido! ¡Aψur! ¡Hola a todos! Hoy echaremos un vistazo a diferentes emociones. ¡Marvel! ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste muy feliz? ¡Helado! ¡Sí! ¡Te sentiste muy feliz cuando tomaste ese helado! ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste asustado? ¡Somos los bandidos de helados! ¡Robamos todo el helado! ¡Sí! ¡Bandidos! ¡Dar miedo! ¡Sí! ¡Te sentiste asustado cuando los bandidos quisieron robar tu helado! ¡Y luego tu helado se cayó al suelo! ¡Te debes haber sentido muy triste por eso! ¡Marvel! ¡Triste! ¡La siguiente emoción es el enojo! ¡Morvel! ¡Muy enojado! ¡Sí! ¡Te enojaste porque los bandidos arruinaron tu helado! ¡Sí! Oigan, Mila y Morphle, hay una emoción que no mencionaron. ¡Sorpresa! ¡Helado! Necesito un descanso. ¡Nunca nos puede seguir el ritmo a Morphle y a mí! ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Ya no puedo seguirle el ritmo a esos niños! Bueno, yo solo no puedo, pero estoy seguro de que más podrían. ¡Hola, papá! ¡Oigan! ¡Descansé un poco! Y ahora me siento mucho más rápido. ¿Qué tal si hacemos una carrera hasta la plaza central? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en un coche de carreras! ¡Nadie es más rápido que Morphle! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo verás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ganamos! En realidad no. Llevo aquí un rato. ¡Guau! ¿Qué, qué? ¿Cómo lo lograste? ¡Me siento mucho más rápido! ¿Por qué no intentamos de nuevo? ¡Corramos al árbol más alto al lado de la ciudad! ¡Sí! ¿Pero es tan lejos? ¿Ya no quieres correr contra mí? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡No hay modo de que gane esta vez! ¡Allí está el árbol más alto! ¡Papá! ¡Guau! ¡Llegaron! ¡Genial! Fueron más rápidos de lo que esperaba. ¿Qué está pasando? Hagamos una carrera a la copa de este árbol. ¡Sí! Esto no puede ser real. ¿Estamos soñando, Morphle? ¡Morphle, no saber! Hagamos una última carrera de vuelta a casa. Ya estoy algo cansado. Necesitamos ganar esta vez, Morphle. ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Morphle! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Tenemos que ir más rápido, Morphle! ¡Morphle, hay que intentar! ¡Morphle, muy cansado! ¡Lo siento, Morphle! ¿Estás bien? ¡Sí! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Morphle está demasiado cansado para detenernos, Tyne. ¡Regrésenlo! No lo creo. ¡Hasta luego! ¿Qué creen que hacen? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Regrésenlo! ¡Por supuesto! Solo bromeábamos. Gracias, papá. Pero... Ustedes son tantos. Quería hacerles una broma. Y Duplicador me ayudó y me duplicó cinco veces. Por fin los alcancé. ¡Fueron muy rápidos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El zoológico es muy divertido, pero necesito descansar un poco. ¿Por qué no juegan con la pelota mientras tanto? Ya estoy descansado. Sigamos. ¡Sí! Está bien, papá. ¿Qué hacen corriendo por el zoológico? ¡Animales! ¡Regresen! ¡La ciudad no es segura! ¿Qué sucede, Guardián Kenneth? Cuatro animales se fueron corriendo hacia la ciudad, jugando con una pelota. ¡Ups! No se preocupe. Nos aseguraremos de que regresen. ¡Marvel! ¡Tranfórmate en un coche de carreras! ¡Oh! ¡Oh! No sabía que había un desfile. ¡Paren, animales! ¡Animales, no parar! Creen que es un juego. Pero estoy segura de que se detendrán si les quitamos la pelota. ¡Morfol, quitar pelota! ¡Casi! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¡Lo siento, señor Vanderbuss! ¡Mila y Morphle! ¡Debí haberlo sabido! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Transfórmate en un cohete! ¡Morphle, tener pelota! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Morphle! ¡No pueden seguir jugando, animales! ¡No se puede jugar en todas partes! Pero... ¡pueden jugar con la pelota en un lugar seguro! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Frenaron a los animales! ¡No pudimos hacer que dejaran de jugar con la pelota! ¡Pero sí los mantuvimos a salvo! ¡Estupendo! ¡Gracias, Mila y Morphle! ¡Tenías razón, Troy! ¡Esto sí es divertido! ¡Tengo que admitir que es lindo tener un descanso del trabajo y divertirse en la playa! ¡Quiero toda la playa solo para nosotros! ¡Sí! ¡Así seremos los bandidos playeros! ¿Tienes tu disfraz? ¡Vamos! ¡Helado! ¡Tengo delicioso helado! ¡Helado! ¿Me puedes dar uno a mí también? ¡Claro! ¡Aquí tienes! ¡Este helado sabe muy mal! ¡Necesito lavarme la boca! ¡Quizás no deberíamos pedir helado, Morphle! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es el bandido Stein! ¡Tengo que detenerlo! ¡No puedo creer que ahora soy socorrista! ¡No pueden quedarse en la playa! ¡¿Por qué no?! ¡Ah! ¡Porque una enorme ola está a punto de golpear la playa! ¡Oh, vaya! ¡Hay que alejarnos! ¡Y tampoco se permiten castillos de arena en Playa Bandida! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! El bandido Yorn ha estado ejercitando. ¡Pero tengo que detenerlo! Ahora solo hay que ahuyentar a los niños ¡Es un tiburón! ¡Rápido, Morphle! ¡Transfórmate en un tiburón también! ¡Ah! ¡Es un tiburón de verdad! ¡Ah! ¡Es el bandido Stein! ¿Qué sucede, Stein? ¡Los atrapamos, bandidos! ¡Hola! ¿Han visto a los bandidos? ¿Estos bandidos? ¡Ya los atraparon! ¡Genial! Ahora esta playa es la playa bandida Porque tiene una prisión para bandidos Este es Barry Recibió una invitación de su sobrino Frank Que vive en la selva Y él quiere visitarlo Pero no puedo dejar el zoológico sin supervisión ¿Ustedes podrían llevar a Barry a la selva, Mila y Morphle? ¡Claro que sí, guardián del zoológico Kenneth Morphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡No te acerques demasiado, Morphle! ¡El volcán es muy caliente! Muy bien, Barry ¿Dónde vive tu sobrino Frank? ¡No te acerques! Te ayudaremos a encontrarlo Este es un trabajo perfecto para la detective Mila Y el detective Morphle ¿A Frank le gustan las bananas, Barry? Entonces se le deben haber caído mientras caminaba Si seguimos las bananas, encontraremos a Frank ¡Oh no! ¡Un tigre! ¡Transfórmate en un león, Morphle! ¡Ah! ¡Gracias, Morphle! ¡Sí! ¡Sigamos buscando! ¡Oh no! ¡Mira! Al elefante se le están cayendo esas bananas No a Frank ¿Quieres que te sigamos? ¡Ah! 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 Así que este es tu sobrino Frank ¡Comence! ¡Ay! Oye, Barry Se está haciendo tarde Y tenemos que volver a casa ¡Oh! ¡Eso es muy lindo! ¡Muchas gracias a todos por la fiesta! ¡Transfórmate en un helicóptero, Murphle! Gracias por acompañarme al doctor, Murphle. Aunque quizás sea un poco aburrido. ¡A Murphle gustar, doctor! ¡Qué bueno oírlo! Puede tomar asiento aquí. ¿Su vista está mejor o peor? Peor. ¿Y ahora? Mejor. ¿Y ahora? Está igual. Todo listo. ¡Murphle también quiere un examen! ¡De acuerdo! ¿Puedes ver bien, Murphle? ¡No bien! ¿Y ahora? ¿Qué tal ahora? ¡Sí, sí! ¡Murphle, ver bien! Como lo esperaba. Les imprimiré los resultados. Asegúrate de no confundirlos, Murphle. ¡Adiós! Oye, espera, Murphle. Hasta la próxima, doctor. Adiós. Muy bien. Déjame ver el resultado de mi prueba, Murphle. ¡Oh, wow! Aquí dice que ya no necesito gafas. Déjame ver tu prueba, Murphle. ¡Oh, vaya! Parece que tú necesitas mis gafas. Ajustémoslas para que te queden bien. ¿Te gustan tus gafas, Murphle? ¡Sí! ¡A Murphle gustar! ¡Pero a Murphle ver mal! Yo también. Pero el doctor es el experto. Creo que nuestros ojos solo necesitan algo de tiempo para adaptarse. Mientras tanto, ¿por qué no vamos a jugar a la playa? ¡Sí! ¿Qué estás haciendo? La gente no está muy simpática hoy. ¡Guau! Es un gran día en la playa. Estas son las mejores olas que he visto. Pero surfear tanto me dio hambre. Vamos a buscar algo de helado. ¡Sí! ¡Ah! ¡Refrescante! Veamos si es hora de ir a buscar a Mila a la escuela. Creo que aún tenemos tiempo para alimentar a las mascotas mágicas en la tienda, Murphle. Creo que ya es hora de llamar a tu papá. No puedo creer que se olvidaron de mí. Tengo que alimentar a hermano tiempo. ¿Puedes pasarme ese alimento para mascotas mágicas, Murphle? ¿Qué están haciendo? ¿Están ciegos? Al contrario. Recién tuvimos nuestro examen de vista, oficial de policía Freeze. No soy el oficial de policía Freeze. Soy el guardián del zoológico Kenneth. En fin, ahora Murphle necesita gafas y yo no. ¿Ves? Tú necesitas gafas y Murphle no. ¡Ey! Esta no es la tienda de mascotas mágicas. ¡Oh, no! Debemos haber confundido los resultados del examen. ¡Y mírala ahora! Tenemos que recoger a Mila de la escuela, Murphle. ¡Oh, Mila! ¡Esos muchachos! ¡Qué bueno que tienen a Mila para que no los pierda de vista! ¡Guau! ¡Monos! ¡Monos! ¡Hola, guardián del zoológico Kenneth! ¿Qué sucede? ¡Oh! Los monos no están. Siempre se meten en problemas y estoy muy preocupado por ellos. Hmm... ¿Podemos encontrarlos? ¡Sí! ¿En serio? ¡Genial! ¡Murphle! ¡Transfórmate en un helicóptero! ¡Bien! ¿Dónde estarán esos monos? ¡Murphle no sabe! ¡Ah! ¿Un mono? Creo que encontramos al primer mono. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, ¿dónde está? ¡Está ahí arriba, en el techo! ¡Grav cambió la gravedad del mono! ¡Grav cambió la gravedad del mono! ¡Y ahora se quiere quedar en el techo! ¡Murphle puede alcanzarlo! ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Genial! ¿Sabes a dónde pueden haber ido los otros monos? ¿Estás seguro de que un mono está en el mar? ¡Oh, mono! ¡No! ¡Oh, no! ¡Un tiburón! ¡No! ¡Murphle, ayuden! ¡Tenemos que ahuyentar al tiburón! Y yo tengo una idea. ¡No te preocupes, monito! ¡Solo nos falta encontrar al tercer mono! ¡Mono! ¡Hola, monstruo de las nubes y mono! ¡Oh, hola! ¡Hice un nuevo amigo! ¡Eso es genial! Pero tenemos que regresar al mono y a sus amigos al zoológico. ¡Oh! ¡Está bien! Pero puedes jugar con los tres en el zoológico. ¿En serio? ¡Regresamos! ¡Y trajimos un amigo! ¡Geneal! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ser un ninja es genial! ¡Sí! ¡Morphle, ser! ¡Ninja también! ¡Oh! ¡Eso duele! ¡No te preocupes, Troy! ¡Solo un ninja de verdad puede quebrar un tablón! ¡Ahí! ¡Guau! ¡Impresionante, Morphle! ¡Mi manual de ninja dice! ¡Un ninja de verdad no solo puede quebrar un tablón, sino además escalar muy bien! ¡Morphle Ninja! ¡Poder! ¡Trepare! ¡Y los ninjas pueden saltar muy lejos y rápido! ¡Eso es genial! ¡Un ninja también puede esconderse en todas partes! ¡Esconderse! ¡Guau! ¿A dónde fue? ¡No sé! ¡Allí estás! ¡También eres muy bueno escondiéndote! ¿Ahora solo necesitas cortar fruta en el aire? ¡Ahora eres un ninja de verdad! ¿Un ninja de verdad? ¡Los bandidos! ¡No! ¡Hoy somos los bandidos nin... los maestros ninja! ¡Sí! ¡Morphle no puede ser un ninja de verdad! ¡Si no conoce el... movimiento ninja super secreto! ¡Guau! ¿Cuál es el movimiento ninja super secreto? ¡Morphle quiere aprender! ¡Morphle quiere ser el mejor ninja! ¡De acuerdo! Escucha con atención. Primero tienes que ir a la escuela. ¡Pero nadie te puede ver yendo ahí! Luego tienes que encontrar una flor amarilla. Ponerla sobre tu cabeza. ¡Y empezar a bailar! Ahora que Morphle está aprendiendo el movimiento ninja super secreto... ¡Podemos secuestrar a Mila! ¡Oh, no! ¿Por qué hacen esto? Pues para tenderle una trampa a tu amigo ninja. ¡Oh! ¡Para probar el movimiento ninja super secreto! ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Morphle, ayuda! ¡Morphle, ayuda! ¡Mila! ¡Morphle, ser! ¡Ninja! ¡Ninja, escalar! ¡Ahora, ninja! ¡Saldar! ¿Qué fue eso? ¡Ninja, esconderse! ¡No veo a Morphle, Stein! ¡Tarán! ¡Morphle, estás aquí! ¡Activaré la trampa, Jorn! ¡Movimiento ninja super secreto! ¡Lo está haciendo de verdad, Stein! ¡Oh, no! ¡Es una abeja! ¡Corre, Stein! ¡Auch! ¡Ay! ¡Auch! ¡Auch! ¡Au! ¡Ay! ¡Allí estás! ¡Los bandidos hicieron todo esto para ti! ¡Sí! ¡Gracias, bandidos! ¡Claro! ¡Au! 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 ¡Auch! ¡Au! 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 ¡Miren a estos bomberos! ¡Son verdaderos héroes! ¡Guau! ¡Seamos bomberos de verdad! ¡Nosotros también, Morphle! ¡Sí! ¡Ahora tenemos que encontrar un incendio! ¡No veo incendios! ¡Pero veo humo! ¡Ah! ¡Y donde hay humo, hay fuego! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¡¿Qué han hecho?! ¡Oh! ¡La parrillada está arruinada! ¡Perdón! ¿Por qué no juegan a ser bomberos en otro lugar? ¡Oh! ¡Tenemos que ayudarlo a bajar del techo! ¡No se preocupe, Constructor Lawrence! ¡Ya no está atascado allí arriba! ¡Atascado! ¡Estaba en el techo construyendo una chimenea! ¡Oh! ¡Ah! Escuché que hay un camión de bomberos que no está ayudando a la gente. ¿Son ustedes? ¡Dejen que los verdaderos bomberos actúen como bomberos! ¿Está bien? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Ahí están! ¡La ciudad los necesita! ¡El bombero Gervin rescataba a un gatito de las llamas y quedó atrapado en el techo! ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un camión de incendios otra vez! ¡Gracias, Morphle! ¡Ahora puedes apagar el incendio! ¡Me salvaste! ¡Estaba equivocado! ¡Tú sí eres un bombero de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Uf! ¡Qué día caluroso! ¿Saben qué? Iré a buscar algo fresco. ¡Mmm! Podríamos construir una piscina en el jardín. Eso nos mantendrá frescos. ¿Podemos hacer eso? ¡Claro! ¡Morphle, transfórmate en una excavadora! ¡Morphle, transfórmate en un camión volquete! ¡Morphle! Todo lo que necesitamos ahora es agua. Y flotadores. Y un trampolín. Y limonada. Bueno, Morphle y yo traeremos el agua. ¿Pueden encargarse del resto? ¡Claro que sí! ¡Transfórmate en un camión volquete, Morphle! ¡Morphle, transfórmate en un camión volquete! Ahora, ¿extrae algo de agua, Morphle? ¡Regresemos con los demás! ¡Hola, Mila! ¡Morphle! ¡Esperen! ¡Hola, granjero Bob! ¿Está todo bien? Bueno, el clima ha sido bueno, pero mis sandías necesitan agua o se secarán. ¡Ah! ¡Podemos ayudar con eso! ¡Reguemos las sandías, Morphle! ¡Muchas gracias! ¡Llévense una sandía! ¡Oh, gracias! ¡Vamos, Morphle! ¡Busquemos más agua! ¡Oh, Mila y Morphle! ¡Qué bueno que están aquí! ¡El estanque del parque se secó! ¡Y ahora los patos no tienen dónde nadar! ¡Oh, no! ¡Démosles nuestra agua, Morphle! ¡Eso fue genial! ¡Y como agradecimiento, llévense algo de mi helado! ¡Sí! ¡Helado! ¡Esto se ve estupendo! ¡De acuerdo, Morphle! ¡Llenemos la piscina! ¡Aquí voy! ¡Hola a todos! ¡Ya regresé y traje helados! ¡Oh, oh, oh! ¡Es estupendo! ¡Morphle salpicar! ¡Oh! ¡Auch! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Deténganse, bandidos! ¡Más rápido, Yorn! ¡Más rápido! ¡Buen salto, Kenneth! ¡Aquí voy, Morpho! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Debe ser mi día de suerte! En lugar de cargar este pesado cajón, puedo empujarlo sobre el hielo y entregarlo en breve. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cajón suelto! ¡Hay que ayudarlo, Morpho! ¡Transfórmate en un trineo! ¡Rápido! ¡Suba aquí! ¡Gracias, Mila! ¡Pero por favor, salva el cajón! ¡Hay algo muy valioso dentro! ¡Descuide! ¡Nos encargaremos! ¡Por fin! ¡Los atrapé, bandidos! ¡Y ahora los llevaré a... ¡Eso es lo que pasa cuando alguien se mete con los bandidos! ¡Recógelos, Morpho! ¿Van a alguna parte, bandidos? ¡Al parecer, no! ¡Oficial de policía, Freeze! ¡Sal de aquí dentro! ¡Me extrañaron, muchachos! ¡Para nada! ¡Gracias, Mila y Morpho! ¡Rápido, Morpho! ¡Hay que salvar ese cajón! ¡Cajón lento! ¡Tienes razón, Morpho! ¡Está frenando! ¡Oh, miren! ¡Debe ser mi pedido de suéteres! ¿Solo suéteres? Creí que era algo valioso. Son hechos a mano. Y yo los diseñé. ¡Qué es tan gracioso!